Bailando Abrazado De un bando de lado Bailando Abrazado La música buena No vale la pena Estáis preocupado Bailando Abrazado No se me descuide Porque eso la impide Estáis bien pegado Baila como quiera Baila a su manera Póngase abusado Bailando Abrazado Bailando Abrazado Se siente sabroso Bailando amoroso Medio pambichado Bailando Abrazado Con su cariñito Siempre pegadito De un bando de lado Bailando Abrazado La música buena No vale la pena Estáis preocupado Bailando Abrazado No se me descuide No se me descuide Porque eso la impide Estáis bien pegado Baila como quiera Baila a su manera Póngase abusado Bailando Abrazado 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 Bailando Abrazado